pinche mamada wey porque a mí yo que venía este cabrón chao y si que no había nada abierto no mames a las 3 de la mañana que va a ver si wey no estamos en culería de comprar nada vamos a comprar tortillas y frijoles mi mamá es decir tenemos el mexicano wey pingado bien así duro un poquito más y ya que se ve ya la madre tenemos un tapón o no palices se necesita porque el divertido lo está tratando de es genial pero como quiera me está gustando como quiera vamos a apagar las luces el camión y del otro lado ganar la calle al adentro ficha esta madre como está que hablo yo que me levanto de atrás mañana para hacer un viaje a y a 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